El Noticiero 90 Minutos El Noticiero 90 Minutos El Noticiero 90 Minutos Gracias Lorena. También tenemos noticias de negligencia médica y todos los problemas de salud que está viviendo el departamento y el municipio. Y Catherine Estacio nos tiene una noticia de este tema. Catherine, ¿qué fue lo que pasó? Sí, pues fue un hombre de 70 años que era una clínica al sur de la ciudad, lo dejan ir al baño solo y sufrió una caída y ahora pues tiene derrame cerebral. La clínica no quiere responder y pues los familiares de este paciente, de esta víctima están pues esperando respuestas y esperan soluciones por parte del centro médico. Gracias Catherine. También tenemos la noticia de que el próximo viernes y sábado habrá una jornada especial en el comando 16 del ejército para que quienes no hayan reclamado la libreta militar hagan este proceso. En deportes anoche hubo noticia porque en el mundial de patinaje artístico una caleña se quedó con la medalla de bronce y nuestro presentador JJ Miranda nos tiene información de esta y muchas cosas más. Así es, les vamos a hablar en la sección deportiva de 90 minutos de Viviana Osorio, triple medallista de bronce en campeonatos de patinaje mundial. Ayer lo confirmó nuevamente ante las mejores del mundo y fue una de las figuras de la jornada el día anterior. A los hinchas de la América les vamos a hablar de Rodrigo Canosa y su historia, un hombre que tiene unos antecedentes interesantes, viene del campo en Uruguay y ha llegado ya a convertirse en un jugador referente de la América. Y les hablaremos también de la copa de natación, la copa pacífico de natación que se va a desarrollar este fin de semana en el Valle del Cauca. JJ, gracias y los invitamos a todos ustedes para que estén muy pendientes de la mejor información del suroccidente colombiano a la una de la tarde por Telepacífico.